Solo hoy, hoy, 11 de abril. Vengan, traigan a sus hijos. Dos por uno, no se pierdan esta máxima y maravillosa oportunidad. Dos por uno, lleven sus boletos. ¿Me puede dar dos boletos, por favor? Claro que sí, claro que sí. Uno de adulto y uno de niño, ¿verdad? Así es, están al dos por uno, ¿verdad? Claro que sí. ¿Cien pesos, por favor? Sí, claro. Aquí está. ¿Tendrá cambio de casualidad? Sí, claro. Aquí está. Muchas gracias. Que disfruten la función. Gracias a ustedes. ¡Vamos! ¡Corre, mamá! ¡Corre, corre, corre! ¡Mamá! ¡El señor de las palomitas! ¡Quiero unas palomitas! ¡Lleve sus palomitas! ¡Lleve sus palomitas! ¡25 pesos la bolsa chica! ¡35 la grande! ¡Palomitas, palomitas! ¡Pásele! ¡Guero, guera, guero, guero! A ver, ¿me puede dar unas palomitas chicas, por favor? ¿Y unas gomitas de osito? Chicas, claro que sí. Bolsa acarameladas, enchiladas o naturales. Acarameladas y creo que van a ser otras naturales, por favor. Perfecto, claro que sí. Aquí tiene. Y un chocolate. Y aquí tiene su chocolate. Y un chocolate, por favor. Claro que sí. ¿Y sus gomitas? Las gomitas. Muchísimas gracias. De nada. Son 150 pesos. Aquí está. Muchas gracias. Que disfrute la función. ¡Nena, córrele! Que ya tenemos que agarrar lugar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! Gracias. Damas y caballeros, señoras y señores, niñas y niños de todas las edades, esto es Circo Circo de Anáhuac Sur. Estamos a punto de comenzar. Tomen sus asientos. Esto es Tercera Llamada. Con ustedes, desde las selvas más lejanas de Mesopotamia, viene Leónidas, el león. ¡Ror! Con ustedes, Leónidas hará un salto triple mortal hacia atrás. Así que todos vamos a contar la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! ¡Ror! ¿Ya viste? ¿Ya vieron qué es eso, público? ¿Qué es eso? Vienen desde las islas Unulululu, los payasos. ¡Ror! 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 ¡Gracias!